Buenos días. Hoy comenzamos con la clase 16 de inglés para el grupo de educación de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Bueno, vamos a comenzar con una revisión. En las últimas clases vimos distintos puntos que vamos a evaluar en el segundo parcial que está después del receso, en agosto. Bueno, uno de los que vimos que son los modeladores tienen que ver con, o hechis que le dice, estos recursos léxicos, tienen que ver con todo ese vocabulario de distintas categorías gramaticales que en el texto tienen la función de, justamente, de modelar, de darle que no aparezcan las expresiones como verdades absolutas, o certezas, ¿sí? Sino que en todos los trabajos de investigación siempre hay un acercamiento hacia un concepto. Por lo tanto, tenemos tantos verbos que son muy frecuentes para que los tengan en cuenta, por ejemplo, indicate, seem, que es parecer, assume, también en cierta manera es parecer, propose, proponer, ¿sí? Los usos de los verbos modales es muy frecuente encontrar frases verbales que empiecen con un verbo modal, como puede ser que sean en el condicional, el would, ¿sí? Que hace que el verbo termine en ías. May o can y could, que tienen que ver con poder y could con podría, ¿sí? También puede ser el pasado, ¿no? Pudo o pudieron. Y luego, otra palabra que también quería resaltar, que para empezar a aparecer con mucha frecuencia, es likely, que a veces causa algunas dudas al momento que la encuentran en un texto, porque la palabra like, por un lado, es del verbo gustar, también junto con look, look like, es parecer, ¿sí? Y like, a su vez, también quiere decir cómo, es un nexo de comparativo, así como as, también es like, ¿sí? Pero cuando es likely, quiere decir probablemente. Bueno, después possible, que es un cognado. Most, cuando hablamos de most, hoy vamos a verlo, si no la clase que viene, depende cómo andemos, cuando está delante de un adjetivo, es un superlativo, o sea, es una comparación de uno con la totalidad, el más interesante, el más satisfactorio, pero cuando most está adelante de un sustantivo, es la mayoría de. Entonces, no vamos a encontrar expresiones como diciendo todos o todas, sino la mayoría, porque uno nunca sabe si eso es tan absoluto, como todos, todas, nunca, ninguno. Esas no son expresiones que van a encontrar tan frecuentemente. Si la mayoría, parece, es posible, ¿sí? Todas estas expresiones son las que vamos a ver en los textos, ¿sí? Después, quite, que es bastante, almost, que es casi, usually, que es generalmente, ¿sí? Esos disminuyen el efecto de la fuerza de un verbo. No es lo mismo decir que pasa algo, ¿sí? A decir, generalmente, ¿sí? Como uno habla de cierta frecuencia, pero no puede ser tan absoluto. Y lo mismo, probably, generally, evidently, que expresan una actitud hacia la verdad de la afirmación parcial, o sea, puede ser de manera parcial, de manera tampoco absoluta. Y partially, quite, que dijimos ya que bastante, también se acercan a un grado de precisión, pero sin ser absolutos. Y, bueno, también de ahí derivan ciertos sustantivos. Del adjetivo possible, tenemos possibility, ¿sí? Del verbo assume, tenemos assumption, tenemos tendency, tendencia, estimate, estimación, ¿sí? Entonces, este vocabulario es para que lo vayan incorporando, porque un tema muy importante es que cuando ustedes comiencen a leer, tengan incorporado vocabulario. Porque en este momento, que ya están, que ya hemos trabajado la frase nominal, la pre-postmodificación, pueden avanzar con mayor fluidez si tienen incorporado vocabulario. Si cada palabra la tienen que volver a buscar, como que pierden el hilo de lo que se viene leyendo. Entonces, en cierta manera, podemos decir que en la parte de evaluación, no solo están los contenidos, sino también la fluidez, ¿sí? Hay un vocabulario que puede resultar nuevo, ese se lo vamos a ir dando, pero hay otro vocabulario del que ya hablamos y ya hemos hecho prácticas y guías que tienen que buscar algún recurso para ir incorporándolo. Otro tema que con el que seguimos trabajando son las funciones de ING, ¿sí? Entonces, este cuadrito, yo les decía, por ahí lo pueden tener así en la pantalla, pegado, ¿sí? Como referente, hasta que lo aprendan con naturalidad. Entonces, puede ser sustantivo núcleo en dos situaciones, ¿sí? Cuando es la última palabra de un bloque o está solo en un bloque, pero también puede ser al inicio de una frase u oración y que queda separado de la otra frase nominal. También puede ser premodificador. Como premodificador, o sea, si está ubicado adelante de un sustantivo núcleo, puede ser un sustantivo o puede ser un adjetivo o una frase descriptiva, ¿sí? Como teníamos developing countries, no es países del desarrollo, sino países en desarrollo que se están desarrollando. Postmodificador. Cuando ese ING está sin ninguna interferencia, inmediatamente después del sustantivo, se lee qué. Es lo mismo que si hubiese estado escrito ese verbo, en vez de tener ING, hubiese tenido la palabra that o which adelante, ¿sí? Y no tuviese ING. Entonces, qué hace tal cosa. Cuando está después, está relacionado a una preposición, la mayoría de las veces es infinitivo, ¿sí? Entonces, para realizar tal cosa. Pero otras veces, por ejemplo, si yo digo hacia, ¿sí? Que está la profesión en hacia, a veces queda mejor un sustantivo. Hacia tal lugar, ¿sí? Entonces, puede estar relacionado con esa preposición y a veces notamos que el infinitivo queda muy forzado. En ese caso, también ese sustantivo va separado de si sigue otra frase nominal, porque lo relacionamos a la preposición, ¿sí? Cuando está después de by, by quiere decir por medio de, ¿sí? Entonces, puede ser que la resuelvan con esa preposición, por medio de, por, al, hacer tal cosa. Pero si ven que no le encuentran una manera de resolverlo así, que no queda bien, pueden no leer el by y ING leerlo con una andoendo, ¿sí? Entonces, se resuelve haciendo algo. O sea, por medio de tal la actividad podría ser, o haciendo algo. Cuando está después del verbo to be, es la parte más conocida. Ahí funciona, ahí es la única parte que funciona como verbo conjugado, ¿sí? Como una frase verbal conjugada, porque el infinitivo es una frase verbal, pero no está conjugada, ¿sí? Ahí sí, cuando está después del verbo to be, es parte de la frase verbal conjugada, ¿sí? Ese verbo to be puede estar en presente, en pasado, en futuro, en condicional. Y la última, el verbo principal termina con ING, quiere decir que algo está sucediendo o estuvo o estará sucediendo. O sea, le da la idea de continuidad. Entonces, por eso la terminación es andoendo. Y cuando está después de la coma y no tiene el verbo to be, también se traduce andoendo porque es como que expande una idea, ¿sí? Como que se amplía esa idea. O una cláusula de causas, ¿sí? Causando tal cosa. Bien. Con respecto a las frases verbales, por el momento no estamos trabajando con los tiempos verbales, sino con la estructura. Entonces, lo que conocemos son los tipos de verbos, ¿sí? Y los casos especiales, por ejemplo, del verbo to be o de have más to, que es deber o tener que hacer algo. Y reconocer, esto es muy importante, que reconozcan los verbos modales. Y en el caso de los verbos auxiliares, reconocer cómo están funcionando, sí, como verbos auxiliares o verbos principales, ¿sí? Bueno. Y a veces lo más difícil es la frase verbal simple. Es encontrar en un texto o en una oración el verbo, ¿sí? Porque muchas veces se confunde con un sustantivo. Bien. Los verbos, acá teníamos, este cuadrito también lo saqué de de otra clase que hicimos. Ténganlo presente, ¿sí? Y acá están todos los casos especiales que también lo saqué de otra, de la clase anterior, también para que tengan presente, por ejemplo, los auxiliares cuando están en la pregunta, si es do o does, ahí sí me marca presente, y va a estar después una frase nominal y después el verbo. O sea, la frase verbal puede estar, puede ser una sola frase verbal, pero que esté en dos partes de la oración, ¿sí? Si es did, está en pasado. En el caso de have teníamos, parece que fuese pasado, cuando yo digo a o han enseñado, sin embargo, ese tiempo que tal vez nosotros en la parte de río platense, o sea, la parte argentina no lo usamos con tanta frecuencia, no hace una referencia explícita al pasado, sino algo que tal vez comenzó en el pasado, pero sigue vigente en el presente. Si yo digo, yo he enseñado por 40 años, durante 40 años, quiere decir que yo hace 40 años empecé a enseñar y ahora sigo enseñando, ¿sí? Si yo ya no me dedico a enseñar, yo enseñé, yo hace 10 años enseñaba, o yo enseñé por tantos, durante tanto tiempo, pero ya no lo hago más. Entonces, ese ha hecho algo, es algo que comenzó en el pasado, tiene su incidencia en el presente, o hay algún rastro en el presente. Si yo veo algún indicio de lo que ha quedado, o no me refiero tanto al tiempo, puede ser por eso el primer verbo es el que me está diciendo el tiempo, ¿sí? Bien. Bien, teníamos una tarea bastante larga, porque, bueno, tuvimos el martes un paro activo que yo no pude asistir, bueno, por este problemita de salud que les estaba comentando, no pude asistir a la clase de consulta, así que vamos a ver cómo trabajaron acá. Primero vamos a trabajar con el reconocimiento de las palabras con ING y las frases verbales, ¿sí? Yo acá tengo un cuadro que en las que las reconocí, a ver si coincide con las de ustedes, vamos a ir viéndolos. Por ahí las que más contaron, yo les decía, es acquire, ¿sí? Reconocerlo, o changes, ¿sí? Porque, por ejemplo, changes es muy común también verlo como sustantivo. Entonces, ahí, por la forma, no podemos decir qué es. Bien. Comenzamos primero con las frases verbales o con los ING, ¿con qué prefieren? Como usted quiera. O hagamos un cuadrito cada una. También. Bueno, 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 dale. ¿Quién empieza? Yo empiezo porque viene el recreo. Recreo, recreo. Ah, bueno. Sí, yo había... Verbos están, acquire, can be use y is. Sí. Yo puse acquire y is en verbos simples. Sí. Y can be use en modal más verbo principal. ¿Modal? En modal más verbo, más verbo principal. O sea, más auxiliar sería el vi. Claro. Verbo... Principal. Bien. Después, el for y teaching. Sí. Estaba con preposición más ING. Entonces, ¿se lee cómo? Cuando es preposición más ING. Puede ser usado para enseñar el contenido de los cursos. Claro, infinitivo. ¿Sí? Generalmente es infinitivo. Puede ser también sustantivo, ¿sí? Bien. Para la enseñanza también podría ser. Bien. Y después, el ONTI learning también. Claro. Y ahí, ¿qué elegiste? También preposición. O sea, que pre-modificado. Con preposición. Bueno, sí. Reposición más ING. Claro. Puede ser ahí. El for está en la enseñanza como el uso de estas herramientas, algo así. A ver. En la traducción. Claro. En ese caso usaste entonces sustantivo, ¿sí? Pero bueno, es eso. Sustantivo núcleo o infinitivo, pero relacionado con... La preposición. La preposición. Y la traducción me quedó. Sería cuatro modelos de plataformas. Ahí el título. Bien. La opción de las TICs. ¿Cuatro modelos? O escenarios. A ver. Modelo de cuatro etapas. Claro. Claro. ¿Por qué es modelo de cuatro etapas y no cuatro modelos? Ah, por el... Ajá. Modelo de cuatro. Por el... Ay, el... El guión. El guión. Sí, ahí te define por qué es modelo de cuatro etapas. Sí. Bien. Después dice, los docentes capacitadores adquieren habilidades digitales básicas y conocimientos de herramientas instructivas y las tecnologías educativas que pueden ser usadas para enseñar contenidos de cursos. El foco está en cómo se usan estas herramientas y tecnologías. Y ahí no sabía, no lo encontré a esa palabra spreadsheet. Son las hojas de cálculo, lo que decimos, el Excel. Ah, el Excel. Bien. Para propósitos administrativos... Para propósitos administrativos... O para comunicación entre colegas, por e-mail, sería. Claro. ¿Y cómo se llamaría esa primera etapa? Surgimiento, le puse eso. Claro. Puede ser un sustantivo o un infinitivo, ¿sí? Bien. Una etapa puede ser la de salir, así como el nominalizado, ¿sí? Emerger, surgir. Emerger, surgir. Ajá. También. Muy bien. Bueno, ¿quién va con el segundo? Yo, profe. Ah, ahí Fabiana levantó la mano. Hola, buen día. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, la segunda etapa, yo le puse como que es aplicar. Bien, muy bien. Aplicar o aplicación, o sea, ustedes guardan el criterio, ¿sí? Sí. Yo lo dejé todo en infinitivo, como me parecía que eran como etapas, pero, bueno. Como pasos, ¿sí? Cada uno lo lee como por eso. Son reemplazables, sí. Ajá. El verbo, bueno, a ver, me acomodo. Bien. Sí, yo identifiqué esos dos. El primero lo puse como verbo modal más verbo principal. Bien. Y el segundo también. Muy bien. ¿Y los ING? Los ING no los puse, me concentré en los verbos y me quedé con los ING sin, estaba escuchando ahora. Pero bueno, el primer ING estaría como sustantivo núcleo. ¿Qué pina el resto? ¿Todos lo pusieron como sustantivo núcleo? No. No. El modificador. El modificador. El modificador de staff. Claro. Sí. Sí. Muy bien. Y después, a ver, el segundo, tengo una preposición más ING. No, ¿cuál es la preposición, Fabiana? There tiene adelante. Ah, bueno. No, profe, no los hice y voy a estar eliminando. Bueno. Los voy a poner. Decime la traducción y después la persona que haga el tercer cuadrito retoma los ING de acá. Decime la traducción. El personal docente puede mezclar tecnologías y herramientas digitales en sus prácticas de enseñanza sin hacer cambios significativos a esas prácticas. Muy bien. Por ejemplo, ellos pueden preparar presentaciones de PowerPoint que contienen imágenes gráficos para acompañar sus lecturas o atender a los estudiantes, perdón, o alentar a los estudiantes a entregar sus trabajos electrónicamente. Bien, hay una cosita, una palabra que es un falso cognado, que son la palabra lectures, que no son lecturas, sino que son conferencias. O sea, cuando uno, puede ser conferencias o clases magistrales, en el sentido de que el docente da una clase expositiva, ¿sí? Ah, bien. Porque lectures serían eso, conferencias, ¿sí? Y cuando decimos imágenes, si vosotros decimos las imágenes que es femenino, entonces decimos imágenes gráficas. Porque graphical está como adjetivo, ¿sí? Bien. Bueno, ¿Estela estaba para la tercera? ¿Había dicho? Sí, sí, profesor. Dale, retomá, dale, por favor. Sí, de la anterior, bueno, teaching staff, ahí es un premodificador de staff. Bien. Teaching practices, ahí también teaching es premodificador de prácticas. Muy bien. Making, yo lo puse después de la preposición, cuidado. Excelente. En definitivo. Sería sin hacer. Bien. Y containing, premodificador, no, se lee que, que contengan. Entonces. Que contengan, puede ser. Claro. Sí, sí, está muy bien la traducción, pero entonces, ¿cómo se llama eso? ¿Con qué está relacionado? Después de, como postmodificador, se lee que. Claro, claro. Está relacionado con presentaciones, no con lo que sigue, ¿sí? Muy bien. Bueno, y pasamos al tercero, entonces, ahora. Bueno, yo lo traduje infundir, puede ser, con el nombre. Bien. Es re complicada esa expresión, ¿no? Sí, no lo encontraba, ¿cómo? Porque, por un lado, por ahí le dicen dejar de resposar, o sea, dejar o reposar, pero en realidad tiene que ver con compenetrarse. Es una etapa que se refiere a que, primero, algo surge, se aplica, y después hay, como uno se empapa, se compenetra. O sea, también está en una etapa dejar reposar, pero también asimilar, ¿sí? Bien. Porque, si no, el concepto está medio confuso. Sí. Porque son los modelos de las cuatro etapas para adoptar las TIC. No es que uno conoce algo y, bueno, porque hay siempre, hubo, con el tema de las TIC hay como a veces unas tendencias de forzar situaciones de enseñanza para, porque el docente le gusta tal aplicación y no tiene por ahí un sentido desde la planificación. Para que realmente la aplicación o la adopción de tecnología sea genuina, o sea, tiene que cumplir la función que cumplen las tecnologías, ¿sí? Y entre eso no es de un momento para el otro. O sea, está esto después empaparse en esa tecnología y después ahí sí se logra la transformación. Bien. Bueno, las palabras con ING, Undertaking, esa también me costó un poco encontrar, pero puede ser que yo la puse como después de la preposición en infinitivo. Muy bien. ¿Para emprender puede ser? Claro, sí, sí. Puede ser emprender, también puede ser realizar, llevar a cabo. Ah, bien. Sí, todas estas, sí. Y Learning es pre-modificador de Activities. Excelente, muy bien. Y, bueno, después los verbos. El primero que encontré es Can Select. Bien. Es un verbo modal que puede ser posibilidad, permiso, capacidad y se puede traducir puede, pueden, en este caso pueden. Bien. Y después el verbo principal es Select, que después del verbo modal siempre está en infinitivo. Bien. En este caso sería Seleccionar, pueden Seleccionar. Claro. Can Combine también, Can es un verbo modal. Combine es el verbo principal, sería Pueden Combinar. Bien. Can Sí es el otro, que también es Can, es el verbo modal. Pueden, Sí, el verbo principal, en infinitivo, Ver. Pueden ver. Bien. Y lo único que te faltó, a ver, no sé si la estás viendo ahí, a la diapositiva. Use. Claro, sí. Use es el verbo principal, usar, usar, utilizar, puede ser. Claro, pero ahí sería infinitivo. Entonces, ¿por qué es en infinitivo? A ver, nos podemos preguntar ahí. A ver. Porque viene del Can. Claro, claro. O sea, la frase verbal también es Can use, ¿sí? Ah, ok. Bien. Bueno, y la traducción me quedó algo así. A ver. Los profesores formadores pueden seleccionar y usar una variedad de herramientas tecnológicas y recursos digitales para impartir, puede ser, el contenido. Sí. Del curso y administrar a los estudiantes el uso de tecnologías para emprender actividades de aprendizaje asignadas. Bien. Los profesores formadores pueden también combinar el uso de tecnologías nuevas con el uso de más enfoques pedagógicos centrados en el aprendizaje y pueden ver los beneficios de la digitalización en términos de una mejor participación y resultado de los estudiantes. Bien. Vayamos a la frase, a ver si yo te la puedo marcar acá, si la ven. Puede también. A ver, espérate. Hay algo que está acá, more. Dice, el uso de... Ahí, cuando tenemos un more, puede ser que sea de más enfoques, dijiste vos, ¿no? A ver. Clico ahí y se me perdió. Sí, de más enfoques. Claro, ¿de qué otra manera podría ser? ¿Se refiere a la mayoría? No, o sea, no, la mayoría, eso es mouse cuando está directamente en el sustantivo. Pero el más puede estar modificando a los adjetivos. Entonces, ¿cómo podría ser? ¿Con el uso de qué? Si modificara a los adjetivos. ¿Mayor? ¿Mejor? No. ¿Cómo a ver? ¿Cuál es el núcleo? ¿El uso de qué cosas? ¿De los enfoques? De los enfoques. ¿Qué tipo de enfoques? Pedagógicos. Bien. Enfoques pedagógicos, pero más centrados. Ah, ok. Más centrados. Podría ser las dos cosas. No es que esté mal, como lo pensaste, pero en este caso, por el sentido, está modificando. No está refiriéndose a una cantidad, sino que está comparando en la parte de adjetivo, más que el otro, ¿sí? Y después había otra cosa que dijiste. A mí lo que me costó el improve, al final, como adjetivo, si era una mejor o mejorada. Sí, en realidad es mejor. En términos de, claro, de resultados y compromiso o participación del estudiante, mejor o mejorada, pero queda bien mejor. Pero improve quiere decir que en vez de mejorada podría ser superada. Yo puse de mejorar el compromiso. No, eso ahí no. Y que mejorar sería un verbo. Claro. O sería, claro, acá está como adjetivo. O sea, mejor o superada o, sí, sobrellevada. O sea, esto que avanzó, ¿sí? Bien. Otra cosita, quisiera volver a, Estela, en la primera traducción, en la parte, ¿cómo dijiste que ahí me perdí? Sí. Pueden seleccionar, bueno, y usar un qué, un array, ¿cómo es? Una variedad. Sí, ¿de qué? De herramientas. Sí. Tecnologías y recursos digitales. Ah, porque ahí lo, claro, lo puse todo como un bloque. Ah, bien. Bueno, está muy bien. También podéis, si alguien puso herramientas digitales, tecnologías y recursos, también puede decirlo, ¿sí? De las dos maneras. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y quién está para el cuarto? De las chicas que están, a ver, ¿quién quiere leer el cuarto? Milena, Rocío. Hola, profe. Yo no, porque no lo hice, en realidad estoy re atrasada y me tengo que poner al día. Si quería, los jueves no me puedo conectar porque puso otra batería y se mata. Bueno. Me está mojando eso. No pasa nada. Milena. Pero me quería comentar que hoy sí podía. Sí, sí. Hola. Hola, Milena. Profe, yo no pude hacer la tarea justo hoy. Ah, bueno. Pero, a ver, de última, si quieren, la voy haciendo, la vamos haciendo entre todas. No, está bien, está bien. Después mírala tranquila. Fabiana, Fabiana, querés que, vamos compartiendo. Fabiana, decís los verbos, Mónica dice los ING y Estela la traducción, ¿sí? La repartimos así. Perfecto. Bueno. Bueno. El primer frase verbal me quedó como verbo modal más verbo principal. Muy bien. ¿Cuál es? Después... ¿Cuál sería la frase, la primera frase verbal? Ah, eh... ¿Han experimentado? A ver cómo me quedó. ¿Puede experimentar? Bien. Ahí, si ustedes no supiesen que can es un verbo modal y todos los verbos modales le sigue otro verbo, si uno lo ve así nomás parece que fuese experimento, parece que fuese un sustantivo. Si tuviese solo el verbo y no tuviese el can, sería medio difícil por ahí de reconocer, ¿sí? Bien, muy bien. Bien, y después, claro, hay otros verbos que yo no los pude diferenciar. Claro. El segundo, por ejemplo, claro, no lo tengo marcado. Claro, esos son los más difíciles, ¿sí? Vean eso también, porque puede ser sustantivo o verbo, y está como verbo ahí. Como verbo, lo voy a marcar también así después. Bueno, y ahí cómo se dan cuenta que es como verbo, y porque estamos hablando su rol, y si yo digo sus cambios de rol desde los iniciadores, y veo que no siguen ninguna frase verbal. Entonces, todas las oraciones tienen que tener un verbo. Claro. Entonces ahí su rol cambia, ¿sí? De tal a tal, ¿sí? Y lo mismo la otra, encourage. Esta es más fácil de reconocer, porque el they es un pronombre, y los pronombres ya son una frase nominal. No le puede seguir otra frase nominal. Les tiene que seguir a un pronombre, siempre le sigue un verbo, ¿sí? Porque ya es, ellos o ellas hacen algo, ¿sí? Entonces, después de un pronombre, siempre sigue un verbo. Bien. Y después tenemos esta palabra que vimos hoy, en la otra frase verbal. Está are, ¿sí? Que es sola. Sí. Bueno. Y yo, claro, yo lo marqué con el otro, pero entonces... Bueno, no importa, está bien, lo pueden... no hay problema que los marquen a los dos, pero acuérdense que likely, ¿qué es? A ver, ¿cómo me quedó? Probablemente. Claro, ¿sí? Bien. Y bueno, y en este caso, este caso no lo vimos, creo, no está en la planilla, pero también es un caso especial del are. Ajá. ¿Sí? Porque ustedes en la traducción, después ahora lo vamos a ver, no les quedó tan transparente como en otros casos que aparece are. Ya lo vamos a analizar. Bien, los ING, ¿querés decirlos, Mónica? Bueno, gracias, Fabiana. Bueno, profe. Bueno, teaching, está pre-modificando staff. Bien. Tú crees, en aging, yo lo puse... En aging, en aging, no lo puse en ningún lado. Claro, está difícil ese. Sí, ese no lo hice, mirá. ¿Cómo sería ahí la frase? Fíjate en la traducción. ¿Cómo fuiste ahí a la traducción? A ver esa partecita. Para crear... ¿Para crear qué cosa? Para colaborar con colegas... No, 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 para crear. ¿Dónde estabas para crear? ¿Dónde estabas? La primera frase, para crear, ¿dónde decías? Enfoques para crear... Para crear los ambientes cautivadores de aprendizaje significativo, puse yo. Bien. Cautivadores es la palabra. Claro, cautivadores. Y entonces vos dijiste, para crear los ambientes. Ambiente es el núcleo. Entonces, ahí que está el coaching. Es un pre-modificador. Claro, un adjetivo pre-modificador. Claro. Bueno, learning no es adjetivo pre-modificador. Acá es adjetivo. Son dos adjetivos. Adjetivo. Porque fíjate, Mónica, que vos tenés meaningful. Meaningful termina en full. Las palabras que terminan en full son adjetivos. Y está unida con engaging. O sea, los dos son de la misma clase. Bien. Engaging and meaningful. Al meaningful. Entonces, los dos son adjetivos. Bien. Learning es pre-modificador. Es pre-modificador, pero es sustantivo. Perfecto. Muy bien. Y después, learning lo puse también como pre-modificador. ¿El otro? No, post-modificador. El otro learning. ¿Qué se dice? Estudiantes que aprenden. ¿Pusiste? Claro. El aprendizaje de estudiantes. Ah, ¿y entonces qué es? Si es el aprendizaje. Pre-modificador. No. Ah, post-modificador. No. ¿Sustantivo núcleo? Sustantivo núcleo. Tenés student learning. Learning es el sustantivo núcleo. Bien. ¿Sí? ¿Lo ves en la frase en inglés? Ahí como está. Bien. Después, self-learning. Sí. ¿Puede ser con preposición? O sea, preposición más ING. No. Fíjate que justo está rodeado de OR y después de AND. Que son esas que refieren a las mismas categorías. Entonces, tenemos proyectos o self-learning y reflection. Reflexion. Sí. ¿Qué son? Projects and reflection. ¿Qué son? Sí, sustantivos. Y bueno, y este es otro. Sustantivo núcleo. En el medio. Sí. En el medio. Claro, por la numeración. Bien. Y después tenemos teaching, teaching y otra vez self-learning. Y acá, to improve the day, sus aprendizajes. Acá también está como sustantivo, no. Está pre-modificando a practice, ¿o no? Muy bien, excelente. Muy bien. Prácticas de enseñanza, puse. Muy bien, muy bien. Y después teaching and self-learning son lo mismo. Y están después de una preposición, ¿o no? Claro, los dos son ese caso, ¿sí? Bien. Y ahí lo puedes traducir como sustantivo o como infinitivo. Muy bien. Bueno, Estela, ¿querés decir la traducción? Sí. Bueno, puse transformar o transformando, ¿puede ser? ¿Transformado? O sea, vos lo tenés una etapa. La etapa es hacer esto, esto y esto o como sustantivo, transformación o transformar, una de las dos. Ah, bien. Bueno, el personal docente puede experimentar con un rango de herramientas digitales y enfoques pedagógicos para crear ambientes de aprendizajes, bueno, yo ahí puse atractivos y significativos. Bien. Su rol cambia de imitadores a facilitadores del aprendizaje de los estudiantes. De iniciadores, ¿sí? De iniciadores. Sí, sí. Como ellos alientan a los estudiantes a participar en proyectos locales. Bien, ahí tenemos la palabra, disculpame que te interrumpa, pero no la quiero dejar pasar porque ahí, fíjate, ¿encoras? La palabra que no te quedó muy bien es el cómo, porque es el as, ¿sí? Que vamos a ver más adelante todo un tema de as, pero yo ya les había dicho que tiene tres maneras de traducirse. Una es cómo, que es cuando va planteando esta igualdad, a veces es a medida que me manda, me marca progresión, y otras veces es ya qué me da la causa, que es en este caso. Sí, porque ya que, claro, queda mejor. Sí. Ya que ellos alientan a los estudiantes a participar en proyectos grupales interdisciplinarios basados en la tecnología o el autoaprendizaje y la reflexión. Muy bien. Y ahora, no sé cómo quedaba mejor, sí, los profesores formadores, ¿es probable que puedan colaborar? Claro, hay que dar raro, bien, es claro. Es probable que los profesores y formadores puedan, que puedan colaborar. Bien. Entonces, ahí yo lo que les quería mostrar, que más adelante también vamos a ver junto con as, el to, cuando está el to, a veces nos queda medio incómodo, porque el lugar, la frase, la estructura en inglés es siempre frase nominal y después verbo y después complemento. Pero en este caso a nosotros nos queda mejor cuando hay un to, a veces fijarnos, si no nos queda más claro, si cambiamos el rol y empezamos con el verbo. Entonces, es probable que, ¿sí? Bien. Es probable que los profesores formadores puedan colaborar con colegas para mejorar sus prácticas de enseñanza, como su uso de herramientas digitales y tecnologías para la enseñanza y el autoaprendizaje. Claro, no dice puedan colaborar, sino colaboren, ¿sí? Porque está ahí en infinitivo, pero si no estuviese, estaría con be able, ¿sí? Claro. Muy bien, excelente. Bueno. Bueno, ustedes acá van a tener, entonces, ay, quiero enganchar ahí para pasar, otra diapositiva con lo que estuvimos y la otra con la traducción, ¿sí? Cuando lo vayan a controlar. Tenemos ahora este otro cuadro. ¿Hacemos de la misma manera un cuadro cada una? Y uno lo compartimos. Bien. ¿Les costó mucho esta tarea? Este me costó más que el anterior, me parece. Porque es cortito y... Ajá. Bien. Entonces, yo directamente, en vez de tenerlo acá, ya les paso a la otra parte donde están reconocidas, ¿sí? Las palabras. Bueno, esto ya lo estuvimos charlando, son las mismas etapas, ¿sí? Claro. Puede ser en infinitivo. Hablemos de lo que están adentro de los cuadritos. Bueno, ¿comenzás, entonces, Mónica? Bueno, el teaching y learning están los dos postmodificando a TVE. A ver. Esperá que tengo un lío porque lo hice como cuadro también. Es la 3. Sí. Claro, están premodificando a TVE, GTS, esa sigla. Si fuese así, si fuese así, serían la... Yo puse conocimiento de oportunidades de las TICs para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los TVE, que es... Claro. Y entonces, si lo pusiste así, mejorar es enhanced, es un verbo que tienen que ir incorporándolo porque aparece muy, muy seguido, ¿sí? Como si fuese improve, ¿sí? Esos dos. Ese lo tienen que anotar en su glosario para ir aprendiéndolo. Premodificando sería. ¿Están premodificando? ¿O postmodificando? ¿O no dijiste la enseñanza y el aprendizaje de la FTP? Ah, son sustantivos núcleos. Claro. Bien. Bien. Sí, sí. Bien. Ahora vemos... Bueno, frases verbales ahí no tenés. No, acá no tengo nada. Bien. Seguimos con el otro porque, bueno, sería este, que es muy cortito, lo completamos con el otro y después uno para cada uno para las chicas, ¿sí? Bueno. A ver. Y acá, en aplicación, el primer cuadro sería. Sí. Yo lo traduje. El uso de las herramientas productivas de las TIC para la enseñanza y el aprendizaje. También sería lo mismo, los dos sustantivos núcleos. Teaching and Learning. Pero ahí dijiste para la enseñanza y el aprendizaje. O para enseñar y aprender, podías haber puesto también. Ah, entonces, con preposición. Claro. Preposición más ING. Claro. Y el otro, Teaching and Learning, que están con una separada, con una... También, ¿o no? Sí, lo mismo, porque está después de For. Y después te queda Learning, nada más. Learning, ahí está. Learning Environment. Está pre-modificando a ambientes. Bien. Y las frases verbales, tenés tres frases verbales. Sí, tenés. La primera es simple. Since. Sí. De Aris también. Es simple de Aris. Sí, porque el verbo en realidad es is. Sí, lo que pasa es que se transforma con el there. Y continuo y también simple. Simple, las tres. Muy bien. ¿Querés hacer la traducción de esto? Bueno, bueno, aplicación sería. Bueno, o sea, la de arriba, la de arriba, ¿hiciste la traducción de la anterior? Ah, no, hago la de arriba. Dale. Surgimiento, puse dos en, habíamos dicho, sí. Primero sería etapas de adopción de TIC, ¿sí? Bien. ¿Cómo sería el cuadro cuatro? El cuadro cuatro, o sea, el título del cuadro cuatro, ¿cómo es? Visión general e indicadores vinculados a cuatro plataformas de adopción de las TIC en TVE. Ese puse yo. Bien, muy bien. Entonces, ahora sería etapas de adopción de TIC. Después. Espacio del uso de las TIC para los docentes en la TVE. Bien, esa palabra scope aparece con mucha frecuencia y anótenla como alcance. Se refiere hasta dónde, cuál es la implicancia que tiene, ¿sí? Bien. Después, ejemplos de práctica del uso de las TIC. ¿Ejemplos de prácticas o ejemplos de uso de prácticos? Ah, del uso de prácticas, ajá. Bien. Bien. Desarrollo de maestros de TVEG. Bien. Más que desarrollo, le decimos resultados, ¿no? Bien. Y recursos disponibles. Y después, limitaciones. Bien. Bien, perfecto. Después de... ¿Pero qué? Sí. Perdón, Moni. Me quedó una duda acá en el cuarto de los títulos del cuadro. Sí. ¿Cómo dijo la palabra? Porque, claro... Resultados. 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 Ok, gracias. Resultados de los docentes, ¿sí? ¿Cuáles serían los...? Bueno, después tenés surgimiento, uso de las herramientas TIC disponibles. Bien. La aplicación de extensión para calcular las marcas en valor. O sea, las marcas son las notas. Bien. Sí, de evaluación. Y spreadsheet es la hoja de cálculo. Bien. Eso no sabía qué era. Aplicación de hoja de cálculo para calcular las notas de la evaluación. De evaluación, ¿sí? Bien. Conocimiento de oportunidades de las TIC para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en los TBE. Bien. En vez de conocimiento, puede ser conciencia de oportunidades también puede ser, ¿sí? Conciencia, bien. Y después, limitaciones de las TIC en la infraestructura y el disco duro, hardware. Primero faltó una. A ver. No es limitaciones ahí, perdón. ¿Cuál es el núcleo? O sea, ¿qué está haciendo la palabra...? Acá. Limitaciones de las TIC en la infraestructura. Puse, a ver, ahí está, es hardware. Está como núcleo limitaciones, dice, termina con ED. Ah, limitaciones. ¿Cuáles son los núcleos? Los sustantivos núcleos son el hardware y infraestructura, ¿o no? Claro, entonces, la infraestructura y el hardware... Claro. Dilo el recreo, me voy, perdón. Sí, ¿quién sigue? ¿Quién quiere seguir? Estela. Sí, sí, yo, profesor. ¿Cómo lo pusiste vos? A ver. Es, 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 es que también tengo un cuadrito un poco... Era este, ¿no? Sí. Limited ECT, Infractructural and Hardware. Sí. Yo puse, Infractructura y Hardware de TICs limitados. Claro. Sí, está como adjetivo. Y después la siguiente traducción del último cuadrito, oportunidades limitadas para aplicar herramientas digitales en cursos o programas. Excelente, muy bien. Y ahora... Era la tercera, ¿no es cierto? Claro. Claro. No, faltaría la traducción de esta parte, porque está... Ah, de Ampline. Bueno. Sí, la analizó, pero faltaba la traducción. Uso de herramientas de productividad TIC para la enseñanza y el aprendizaje. Muy bien. Presentaciones basadas con elementos multimedia, uso de hojas de trabajo por parte de los estudiantes para registrar ideas. Muy bien. Conciencia de las oportunidades ofrecidas por las TIC para la enseñanza y aprendizaje. Los docentes aprovechan las oportunidades, pero no hay cambios en las estrategias pedagógicas adoptadas por los docentes en entornos de aprendizaje habilitados por las TICs. Excelente. Infraestructura y hardware de TICs instalados en los campos. Bien. Los docentes continúan actuando como principales conductores del aprendizaje. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a analizar el... Ahora sí, el tercero. Ahí corresponde el análisis. Y... Bueno. Las palabras ING, la primera. Sí. Learning es premodificador de needs. Bien. Como adjetivo. La segunda, learning, their hour learning, es sustantivo núcleo. Perfecto. La tercera es premodificador de ambientes. Bien. Y la cuarta pueden ser como sustantivos núcleos. Como sustantivos. Sí, pero fíjate. Dice... Ahí no está relacionada la preposición, ¿no? Porque habla de iniciadores de... ¿De qué? De la enseñanza. No, de actividades. Ah, de actividades. O sea que entonces premodifican actividades. Claro, son premodificadores. Sí. Y las frases verbales son poquitas. Bueno, son dos. Sí. Simples. Sí. A y A. Sí, del verbo to be. Sí, del verbo to be. Muy bien. Bueno, ¿la traducción? Sí, la traducción. Estaba mirando que me parece que no pinté otro ING que falta, ¿no? ¿En esta? Sí, en esta. Fija, using. Estaba mirando. ¿Qué? ¿Lo ven acá? A ver si yo lo puedo marcar con esto. Este de acá. Miren, no lo pinté. Ah, sí. ¿Utilizando puede ser? Claro, ahí está relacionado que... ¿Cómo pusiste la traducción? A ver, leemos la traducción y prestemos atención a eso. Experimentos virtuales realizados utilizando dispositivos móviles digitales. Claro, ahí está relacionado con el verbo, ¿sí? Porque conducted... ¿Sí? Claro, con realizado. Claro, lo exige ING, sí. Yo no lo había marcado, pero vieron que había... Hay verbos que exigen ese ING. Ahí no tiene otra función. Bien. 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 Y después tenemos la traducción de todo. A ver. Dale. La primera sería... Integración de herramientas de TIC en lecciones y cursos para adaptarse a las diferentes necesidades de aprendizaje. Bien. O a diferentes necesidades. Claro. Experimentos virtuales realizados utilizando dispositivos móviles digitales. Bien. Y ahí esa palabra también con begin puede ser comenzar. Sí, comenzar, empezar. Bien. Comenzar a utilizar las TIC para apoyar y empoderar a los estudiantes para monitorear y gestionar su propio aprendizaje. Excelente. El que sigue. La infraestructura y el hardware necesario están disponibles para respaldar los ambientes de aprendizaje habilitados por las TIC. Bien. Los docentes aún son los principales organizadores e iniciadores de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Muy bien. Bueno, vamos entonces ahora a la última. ¿Sí? ¿Fabiana? Bueno, profe, no la terminé. Me quedé en la última, en el primer cuadrito, pero bueno. Dale, dale. A ver. Entonces tenemos el primer ING. Fíjate que tenemos un punto después. Sí. Que sería como sustantivo. Claro. ¿Sí? Está como sustantivo núcleo, porque empieza con el determinante there, su, y que está el sustantivo núcleo. Bien. Bien. Y ahí, fíjate. Sacha hace, por ejemplo, o tal es como. Y ahí empieza, ¿cómo es ese bloque? Desde el learning hasta dónde? Hasta, hasta el punto, ¿no? No, no. Perdón. Lo voy a mirar acá, porque si no me... Learning. ¿Vos cómo lo pusiste, Estela, ahí? ¿Hay el bloque hasta systems? Claro. Entonces, ¿cómo está el learning? Si va hasta systems, hasta el primer systems, ¿cómo estaría, Fabiana? Si yo tengo desde learning hasta systems, ¿qué es learning? Learning es aprendizaje, sería, estaría como sustantivo. Sí, es aprendizaje, pero ¿cómo? ¿Núcleo o premodificador? Premodificador. Claro. Premodificador de sistemas. Bien. Y después tenemos... El tercero, también sería premodificador del sostantivo. Bien. ¿Y el último? Y el último... Docente facilitador... Va con estudiantes, ¿no? Entonces, está post modificando. ¿Sería el estudiante que aprende? Aprendizaje. Pues, si fue, si sería post, sería así, estudiante que aprende. El núcleo sería estudiante. Ahí es el núcleo estudiante. Ah, no. Entonces, sería aprendizaje. Entonces, sería el sostantivo núcleo. Muy bien. Bueno. Bueno. Y las frases verbales... Tenemos hab en el cuarto cuadrito, que está sola. Ay, me perdí. Perdón. Estoy mareada entre el cuadro... Ah, seguimos Estela, si no, anda fijando. Sí, está bien. Gracias, Fabiana. Hab, ¿qué sería ahí? Bueno, hab es una frase verbal simple. Es un verbo principal. Tiene. Y ahí cambia. Claro. Ahí tenemos. Cuando es verbo principal, se traduce tiene. Tiene. Bien. Bien. Después tenemos... El que sigue también es una frase simple, verbo principal, facilitate. Los docentes facilitan a los estudiantes. Claro. Sería. Sí. Y maybe bound. Bound, sí. Es bueno, es una frase verbal compleja. Sí. Y ahí sería puede... Bueno, es un verbo... May es un verbo modal. Bien. Bien es el auxiliar y bound es el principal. Bien. Y la traducción me quedó... ¿Puede estar condicionado? Sí. Bien. Puede estar condicionado o... Condicionado o ligado, ¿sí? Porque viene de bind, que es conectado, ligado. Sí, también. Bien. Vamos a la traducción. A ver. Profe, la traducción. El primer cuadrito llegué a ser la... Ah, bueno. Dale, Fabiana. Dale. Puse uso de las TIC para apoyar y empoderar a los estudiantes a manejar y monitorear su propio aprendizaje. Muy bien, muy bien. Después del resto hasta ahí llegué. Bueno, dale. Seguí, Estela. Ahí seguía, ¿no? Esa misma. Sí, 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 seguí un poquito más, sí. Ah, su propio aprendizaje. Los docentes apoyan las reflexiones de los estudiantes sobre sus procesos y resultados de aprendizaje. Perfecto. La que sigue, uso de aplicaciones habilitadas para internet como sistema de gestión del aprendizaje y sistemas de porfolio electrónicos. ¿Puede ser eso? Sí, ¿saben qué es de los porfolios? No. Los porfolios es una metodología de enseñanza que se llama también por portafolio, ¿sí? A ver, o sea, cómo se va a ir evaluando, quiere decir, ¿sí? Entonces, es como, bueno, tiene que ver dentro de las metodologías de cómo se enseñan y cómo se integra la evaluación a la enseñanza, que se llama por portafolio. Y en este caso sería el electrónico, pues, con el uso de tecnología. Sí. Y ahí tenemos otra vez el AS. Ajá, ahí lo puse como, a ver. Entonces, sería aprendizaje de sistemas de porfolio electrónicos, uso de porfolios como una forma de evaluación de las prácticas de los estudiantes. Muy bien, muy bien. La que sigue, uso de un rango de herramientas TICs con pedagogías diferentes para crear ambientes de aprendizaje significativos. Muy bien. Los docentes tienen acceso a una sólida infraestructura, hardware y recursos de TICs y a un currículum o a un plan de estudio transformado. Muy bien, excelente. Y la última, los docentes facilitan el aprendizaje de los estudiantes, que puede estar condicionado por contenidos disponibles y recursos institucionales. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces seguimos con esta, bueno, las diapositivas van a tener después, acá no me entró en otro lado, así que lo fui poniendo en el mismo cuadrito para que vayan viendo y la traducción. Y pasamos a la actividad 21, ¿sí? Entonces, bueno, ahora las voy a dejar para que vayan, vamos a ir trabajando y corrigiendo, las 9 y 5, ¿sí? Entonces, ahí lo mismo, dice, lea la página 24 de la publicación UNESCO, identifique los matizadores y brinde una versión en castellano de todo el texto. Cuáles son las palabras o las frases, después vamos a ver también, mientras hacemos la traducción, si encontramos alguna otra cosa. Pero principalmente fijándonos en ese cuadrito, qué vocabulario encontramos ahí que podríamos decir, bueno, acá en vez de hacer una afirmación contundente, la va matizando con ciertos vocabularios, ¿sí? Y van haciendo la traducción. Esta sería la partecita. Les doy unos 15 minutos, ¿puede ser? Nos vemos entonces alguna pregunta. Y después hay un cuadro de relaciones que es muy simple. ¿Tendríamos que utilizar este cuadrito, el de los matizadores? Sí, más que sí, hay pocos, no hay en realidad, al final el texto no tiene tantos, pero bueno, es como para ir charlando. Van haciendo la traducción y van fijándose, ah, claro, esta palabra acá está teniendo esta función. No es algo que les vamos a preguntar, sino algo que, una reflexión sobre el lenguaje, que también para que ustedes lo tomen en cuenta. Yo que, en mi rol, por ejemplo, como directora de tesina o de tesis, es como que se trata de poner, y esto va a ser así, y esto ayudará, y esto será. Tengan cuidado con eso, ¿sí? Y se cree, y posiblemente, o sea, no podemos ser así tan certeros con lo que va, o así de describirlo sobre algo, sobre un estudio que estamos haciendo, sobre un análisis de lo que estamos haciendo. Parece que, entonces, más que nada es una reflexión sobre la escritura, ¿sí? Y a ver si los reconocen. Y también esto para que ustedes después lo incorporen en la escritura en castellano. Bien, entonces, este, y sería, y 20, y 20, les pregunto cómo van, y lo corregimos. Reconozcan si hay una palabra con ing y todo eso, vamos a ir viéndolas, lo mismo las frases verbales, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Y si siguen, si les sobra tiempo, porque por ahí resulta sencillo, yo paso rapidito la... Ahí está este cuadrito, que es muy simple, lo hacemos después en el momento, ¿sí? También tiene un cuadrito que tiene que ver con el contenido de lo que dice, que por ahí no nos estamos tomando el tiempo para hablar de lo que estamos leyendo. ¿Sí? Sobre la enseñanza. Entonces, bueno, para que ustedes también me cuenten un poco a ver qué ven, qué es su experiencia, de su conocimiento, en este cuadro lo que plantea. Si ven que de esos 15 minutos sobra tiempo, denle una miradita para ver cómo les parece que van las flechas, qué quiere decir, ¿sí? ¿Está claro? Sí, bien, profe. Bien, entonces acá, ahí está. Bien, ahí les dejé la diapositiva y ustedes lo tienen en el cuadernillo, me parece, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, listo. Nos vemos en 15. Sí. ¡Basta! 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 Gracias. 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 ¿Ya terminaron? ¿Cómo van? No, creo que a mí me falta un poquito todavía. Ah, bueno, bueno. Avísenme. Cualquier cosa. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? ¿Estás en recreo, Mónica, todavía? Bueno, a ver cómo está el resto. Fabiana, ¿cómo vas? Esperamos un ratito más. Profe, recién arranqué porque tuve que atender una llamada del trabajo. Disculpe. Disculpe. No, está bien. Por eso le había avisado antes, pero no contestó. Recién arrancó, perdón. No, lo que pasa es que justo también tuve que atender. Está bien. Así que nos esperamos un ratito más, Estela, ¿te parece? Sí, sí, porque me falta un pedacito, un poquito. Bueno, seguimos un rato más. Gracias. 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 Bueno, yo sugiero que vayamos viéndolo. En todo caso, después lo terminan, ¿sí? Pero vayamos viendo algunas partes del texto. Es decir, si, no, directamente lo pasamos para terminarla como tarea, si quieren, ¿sí? Y lo dejamos de tarea, esta, la actividad 21, ¿sí? ¿Les parece? Así la terminan y después yo les saco estas diapositivas que siguen y la charlamos la clase que viene. Yo quería comenzar con, ya vamos por la unidad 4, vamos re bien con los contenidos. No sé cómo se los van entendiendo, pero vamos muy, muy bien. Son 5 unidades, vamos por la 4. Así que bueno, también me da tranquilidad esto porque vieron que vamos a participar de esto del COIL. Y bueno, así que lo podemos hacer tranquilos porque vamos a tener ya bastantes elementos a favor para poder trabajar el texto. Y no les vamos a estar robando tiempo a algo que estuviese programado, sino que lo vamos a poder incluir perfectamente. Bueno, justo hoy estuvimos hablando del tema de comparaciones. Es muy sencillo, tampoco es un tema que nosotros tratamos de que ustedes lo visualicen, pero no es algo que les va a dificultar. De hecho, ya la venían leyendo. Es simplemente algunos puntos a tener en cuenta y ver cómo está este tipo de comparación. Que aparecen siempre los estudios y procedimientos. Entonces, no sé si está bien la página, ¿no? Eso no lo chequeé. No sé si está en la página. Me parece que no, que tenía que corregir la página donde está la comparación de la unidad 5. ¿Qué página está? A ver. Yo tengo por acá la carpeta. La página 53 arranca con comparación. Al revés, entonces. Sí, hay que corregir eso. Eso lo voy a corregir en la diapositiva. De la página 53 a la 55 es, ¿no es cierto? Me faltó corregirlo. Y las traducciones están en el cuadernillo, pero presenta en particular expresiones de similitud y equivalencia, ¿sí? Que en este caso son as, as. Esto es uno de las funciones de la palabra as. A veces aparece así, as, as o so as, ¿sí? Entonces, va a presentar una comparación entre que es tan funcional como esto. O sea, un teléfono que es tan funcional como un smartphone, ¿sí? Bien, por otro lado, dentro de esta oración, hay otro caso que es larges que termina en EST. Ustedes conocen la palabra large, que es grande. Si dice larges, ahí no sería de similitud y equivalencia, sino sería de superioridad. Y de una superioridad, que ahora lo vamos a ver en el caso de comparación que aparece ahí, de uno con el resto. Entonces, ¿acá de qué estamos hablando? MTN estamos hablando. ¿Qué es qué? ¿Qué viene a ser MTN? ¿Cuál es el núcleo ahí? Fíjense que tiene un apóstrofo. ¿Cuál es el núcleo en ese bloque? ¿Cuál es el núcleo en ese bloque? Network. Claro, red, red, ¿sí? Entonces, MTN es una red telefónica. Bien. ¿De dónde? ¿Estás muteada? De África. De África, ¿sí? No es cualquier red, es la más grande. O sea, se compara a MTN con todas las redes del continente. Entonces, ese Larches no es que dice una red grande telefónica, sino la más grande. ¿Entienden? Entonces, es de superioridad, superioridad de superación, ¿sí? Lo más grande. Es cuando tiene EST, es cuando se compara un elemento con una, con toda una totalidad. Corresponde a otro tipo de comparación. En cambio, acá lo que tenemos es de comparación de similitud es el tan como, ¿sí? Entonces, aparte de decir que AS puede ser como, ya que o a medida que, cuando está combinado AS-AS es tan como o tanto como, tan funcional como o tanto como, ¿sí? Bien, el otro caso de comparación es que yo le decía, el otro caso con que acompaña así, que aparecen los dos juntos, en vez de ser AS, es SO, y ahí es la desigualdad porque este SO reemplaza al AS cuando la oración está en negativo. Entonces, no es tan fácil como, ¿sí? También sería tan como, pero va a aparecer en negativo, ¿sí? Otro caso de comparación es de dos cosas o personas y uno más que la otra o uno menos que otro. Y ahí, en inglés, ustedes van a ver que esa palabra más puede aparecer como una palabra, que es la palabra more, pero solamente aparece, acá la tengo, more, cuando el adjetivo que se usa para comparar es largo. Tiene más de una sílaba, una sílaba sería, por ejemplo, si yo tengo la palabra beautiful, yo tengo beautiful, como tres golpes. En cambio, por ejemplo, la palabra strong tiene muchas letras, pero es una sola, strong. Entonces, more no va a estar adelante de un adjetivo corto o un adverbio corto, va a estar adelante de un adverbio largo. Cuando el adjetivo o el adverbio es corto, ustedes van a tener que aprender a leer ese más en ese sufijo ER. Entonces, high ya no es alto o elevado, sino va a ser más alto o más elevado, que no es lo mismo, ¿sí? En ese caso, ¿cuál es la diferencia de largest y larger? Si yo tuviese con ER, que yo cuando digo largest es uno con la totalidad. En cambio, si yo dijese larger, sería uno con otro. Esto es más que el otro, ¿sí? Y entonces, sí, ahora viene el último caso, a ver qué tengo, ahí está, que es de uno con la totalidad. Ahí lo tienen, ¿sí? Que es la terminación EST, que la tienen que leer a ese EST como el más. Pero si aparece la palabra completa, como el más, va a ser, en vez de mo, va a ser most. Y ahí estaba el caso de most, que cuando está adelante de un adjetivo o un adverbio es el más o la más, pero tiene otro uso, que es que cuando está adelante de un sustantivo, se está refiriendo a la cantidad, ¿no? Algo, el más interesante, el más caro, el más, ¿qué otra puede ser? El más sustentable. Sino que sería, como se está refiriendo a la cantidad, sería la mayoría de, ¿sí? Entonces, por ahí a lo que más nos vamos a centrar, cuando veamos comparaciones, no es tanto al tipo también de comparaciones, podría ser, sino a que ustedes puedan reconocer esto, ¿sí? El EST, el ER, el tan como, ¿sí? Cuando se está viendo esos casos. Algunas aclaraciones. Con adjetivos, o sea, con los adjetivos, también acá tenemos el likely, ¿sí? Que era probable, ¿sí? Más probable que, ¿sí? Y otra cosa es la palabra les, ¿sí? La palabra, nosotros hasta ahora decimos más alto, más grande, todo eso. Pero, ¿qué pasa si queremos decir menos? O sea, lo contrario de more es less. Y lo contrario de most es list. ¿Sí? Profe, ¿lo puedo escribir en el chat lo que acaba de decir, por favor? O, estoy media perdida. Ah. No, 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 lo que pasa, fíjate en el cuadernillo, porque capaz que en el cuadernillo está más claro. Porque ustedes lo van a tener que volver a leer y reflexionar, a eso están las traducciones. Fíjate en el cuadernillo cómo dice, ¿sí? Entonces, yo ahora te lo pongo en el chat, pero en el cuadernillo te va a quedar más claro. Entonces, yo tengo adjetivos y adverbios cortos. Cortos. Comparación de más, ¿sí? En ese caso, el sufijo, o sea, ¿qué pasa? Sufijo termina E-R, ¿sí? Dan. Bien. Eso es comparativo. Ahora, esto es el caso, le vamos a llamar, cuando es uno con otro, le vamos a decir comparativo, comparativo. Cuando le decimos a uno con la totalidad, le llamamos superlativo, ¿sí? Entonces, con los adjetivos y adverbios cortos, el superlativo es, sería así, D-E-S-T, ¿sí? Eso es para todo lo que es corto. En el caso de comparativos, de adjetivos y adverbios largos, ¿sí? Tenemos el sufijo, el sufijo no, la palabra more, algo más interesante, dan, ¿sí? Esa palabra dan, que se traduce que, solo aparece en estos casos, cuando hay comparación. Y el superlativo de adjetivos y adverbios largos, es de most, por ejemplo, puede ser que diga of o in, ¿sí? De tal cosa o in. Eso es para más, ¿sí? Cuando yo me refiero a menos, menos, no hay una diferencia entre cortos y largos. sino que se usa les dan para, para el caso comparativo y de list para el superlativo. Entonces, si ustedes observan acá, ¿por qué está la palabra more y no se agrega ER en el comparativo? y ¿por qué está la palabra most y no se agrega EST en el superlativo? Y eso se refiere a que tanto likely, tiene dos sonidos, dos sílabas, likely, la otra, frequently, tiene tres. Entonces, cuando tiene más de una sílaba, se usa la palabra more o most. Bien. Pero, como en todas las reglas, siempre hay algunos que no cumplen con esta regla, que son los que se van de la regla, ¿sí? que les llamamos irregulares. Si ustedes tienen el adjetivo bueno, en castellano también es irregular, porque el adjetivo bueno, el adverbio es bien. ¿Cuál es la diferencia entre bueno y bien? Yo digo, algo es bueno, ¿sí? O, un buen libro. Pero yo digo, algo estuvo bien cuando me refiero al verbo o algo se hizo bien. Cuando está modificando al verbo, es adverbio. Entonces, well es bien, es el adverbio. Y good es el adjetivo. Cuando vamos al comparativo, para los dos se usa, tanto para el adjetivo como el comparativo, para el adjetivo como el adverbio, se usa para decir mejor, es better. O sea, no cumple con la regla, porque no se le agrega er, ni a good, ni a well, ¿sí? Es otra palabra, que es better, better than, mejor que. Y cuando digo el superlativo, quiero decir, no puedo decir el más bueno, o el más bien, se dice el mejor. Por eso digo que en castellano también es irregular. No se usa con más o el más, ¿sí? Y la palabra en ese caso es best, el mejor. The best. Con el adjetivo, ¿bad qué quiere decir? ¿Bad? Sí. Malo. Malo. Malo, es el adjetivo. Y el adverbio de malo, ¿cómo es? Yo, esto es malo, esto está... Mal. 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 Si, patli se traduce mal, no malamente, porque como lo vemos con li, parece que fuese malamente. Es mal, ¿sí? El adverbio es mal, bien y mal. El comparativo, tanto para el adjetivo malo como para el adverbio mal, el comparativo es worse. O sea, no decimos más malo o más mal, decimos peor. Y cuando es el superlativo, decimos el peor, worst. ¿Mmm? ¿Mmm? Bien. ¿Mmm? 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 Bien. Cuando tenemos en inglés Entonces, el adjetivo que nos referimos a cantidad, que decimos mucho o poco, ¿sí? Hay una diferencia que se hace en inglés que no en castellano, que si se refiere a algo que es incontable o algo que se puede contar por unidad. Entonces, si yo digo mucho y me refiero a los lápices o a los estudiantes, que cada uno tiene una unidad, la palabra que van a encontrar va a ser many. Y en el caso que sea poco, van a encontrar few. Se traduce muchos y pocos. Si ustedes encuentran la palabra much o little, también se van a traducir mucho y poco. O sea, little tiene varias cosas. Puede ser pequeño, pero también puede ser poco, ¿sí? Pero a esas las van a encontrar en algo que no se puede medir por unidad. Si yo digo, vamos a suponer que me refiriera a algo cotidiano como el agua. El agua yo no la puedo medir un agua, dos aguas, tres aguas, ¿sí? Sino que la tengo que poner en un recipiente y usar otra medida. En ese caso, no se usa para mucho many, sino que va a aparecer la palabra much. O, por ejemplo, dinero. Tengo que ponerlo en billetes, en monedas, en otra cosa, ¿sí? Entonces, ahí aparece much. Para nosotros, las dos se traducen mucho. Y little, en ese caso, es igual que few se traduce poco. Pero las circunstancias que van a aparecer en el texto, va a ser distintas. Many y few le decimos que es para elementos contables. Y much y little para incontables. Que requieren una medida o un contenedor para poder medirlos, ¿sí? Si yo digo la enseñanza, que enseña mucho, ¿sí? La enseñanza, no tengo una enseñanza, dos enseñanzas, ¿sí? Bien. En ese caso, la palabra más, si yo me refiero a mucho, el comparativo es más. Es solo la palabra. Por eso a veces aparece solo more, porque se refiere a la cantidad. Entonces, acá hay más. Puede ser contables o incontables. Hay más que allá. ¿Por qué aparece solo y no le sigue un adjetivo? Porque me estoy refiriendo a la cantidad. ¿Sí? Y lo mismo, fewer, en ese caso, sí hace diferencia. Fewer, para cuando hay menos en cantidad, pero son cosas contables, o hay menos, por ejemplo, posibilidad, ¿sí? Posibilidades less, va a decir, para algo incontable. Y most sería la mayoría, porque el superlativo de mucho es mayoría. Entonces, por eso va a seguir enseguida el sustantivo. ¿Cómo voy a decir el más mucho? No puedo decir. Digo la mayoría. ¿Sí? La mayoría de. Entonces, por eso most aparece muchas veces seguido del sustantivo y no se lee más, sino mayoría. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y en el caso de menos, que sería el menos, ahí para cosas contables sería the fewest y para incontables, the least. ¿Sí? Que se refiere en cantidades también. ¿Sí? Bien. Después, tenemos el adjetivo late, que es tarde, que en el comparativo sí es regular. ¿Sí? Later sería más tarde. También se puede traducir posterior. ¿Sí? Pero en el superlativo hay dos diferencias. Está last o the latest. Porque last es el último, que ya pasó. Y the latest sería el último hasta ahora. ¿Sí? Far quiere decir lejos. Pero a veces se usa metafóricamente para cuando nos referimos al alcance. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una localidad, el comparativo, que se escribe distinto, que parece que fuese padre, pero es farther, quiere decir más lejos, es para la distancia. Pero si yo me refiero al alcance de una experiencia, que fue más lejos, no va a aparecer farther, sino further, con una U. O si yo necesito ir más allá de la información que me proveyeron, entonces sería mayor información va a ser further. ¿Sí? Es eso, que va más allá, que tiene un alcance más allá. Y el comparativo sería farthest y furthest. ¿Sí? Entonces, estos son irregulares y también son un poco irregulares todos estos en castellano. Bien. Bien. Otros casos de comparación, ¿sí? Es a veces aparece como una frase, no muchas veces, pero sí se da en textos académicos, como que se repite. ¿Sí? Entonces, acá yo tengo, fíjense, esta investigación presupone que the most systematic this adaptation is, o sea, no podemos decir la más sistemática esta adaptación es, lo más efectivo el currículum de un docente o el uso del currículum de un docente será. Queda muy mal. Esto, cuando se repite así, aparece así con una coma, es, cuanto más sistemático sea la adaptación, esta adaptación, más efectiva será el uso del currículum de un docente. ¿Sí? Entonces, es, cuánto más, tanto más, o cuánto más y el comparativo, ¿entienden? Es muy utilizado, por ahí aparece en textos académicos, esta estructura. ¿Sí? Y me va a quedar muy mal si yo la hago literalmente. Entonces, sería, cuánto más sistemática sea, ahí tomo el verbo, esta adaptación, más efectiva será, o tanto más efectiva será, ¿sí? El otro caso es que a veces aparece, esto me hace acordar, en varias lenguas está esto, que se repite, better and better, ¿sí? Yo soy de familia vasca, y en el euskera también se usa así, rico, rico, ¿sí? Y es, que quiere decir que uno lo intensifica. Entonces, esto, no vamos a decir sol mejor y mejor, no sería muy académico decir así, sería cada vez mejor. O sea, lo que me está diciendo es cada vez que va progresando, ¿sí? Y eso también suele aparecer, better and better, ¿sí? Entonces, acá nos salimos de lo literal de la palabra por palabra porque ya son expresiones que indican un incremento, o a veces puede decir less and less, ¿sí? Cada vez menos, ¿sí? Que es progresivo. El otro parece un incremento, o un descenso paralelo el que dijimos primero, porque es cuanto más, tanto más, o cuanto más, tanto menos. A veces es discontinuo, ¿sí? Cuanto más hace, peor, ¿sí? Bueno, puede ser, pero eso es algo en paralelo. En cambio, esto es que se intensifica, que es progresivo, que aumenta para abajo o para arriba. Y acá está separado el uso porque es mucho más simple el uso de menos que el uso de más, ¿sí? Entonces, esto ya lo vimos, pero es que la palabra less es menos y the less sería el menos. Y no importa si el adjetivo es corto o es largo, ¿sí? Ahí aparece. Bien. Entonces, esta parte la vamos a hacer de, o sea, van a retomar la tarea. Yo acá no voy a volver a la tarea porque tenía otra tarea, pero si quieren, cortamos acá la clase o terminamos la otra tarea y la corregimos, como quieran ustedes. Por ahí capaz que es mejor que cada uno se tome su tiempo. Y la tarea anterior, que es para hablar, la usamos para retomar la clase siguiente, el martes que viene. Y vayan, y lean esto porque hay una, vamos a trabajar la clase que viene sobre la comparación. Vieron que hay 10 oraciones, ¿sí? Entonces, fíjense si quieren ir haciendo las primeras, las 5 primeras. Si les sobra tiempo, hagan las 5 primeras oraciones de la actividad 22. Y ahí es como para ver, a ver qué estoy aplicando, si es que ese comparativo, superlativo, de equivalencia, qué comparaciones me encuentro ahí, ¿sí? Y a su vez seguimos mirando. Si tiene ING, si tiene frase verbal, qué estructura tiene la frase verbal. Ya vamos así cerrando en estos, vamos a avanzar un poquitito más porque como andamos bien y nos quedan varias clases, vamos a avanzar un poquito más en el cuadernillo de estos temas, pero principalmente el segundo parcial se va a basar en ING y frase verbal. Si aparece un comparativo, también podrán visualizarlo y decir. Y antes de que termine el cuatrimestre, les voy a dar un trabajo para que vayan reafirmando esto, ¿sí? Como con distintas etapas. Entonces, cuando retomemos después del receso, ya tenemos agilizado lo que vamos a evaluar en el parcial, ¿sí? Bueno, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Es mucho? No, profe, a mí me gusta. Es diferente al inglés que yo. Yo hice ocho años de inglés cuando era muy joven. Claro, desde otra mirada. Te queda, claro, te quedan las estructuras verbales, te quedan, tenés conocimiento, te falta vocabulario por ahí, pero ya sabés porque has hecho un montón de ejercitación en la época esa. Pero nada que ver, no vi bien esto de lo verbal. Claro, es como un análisis lingüístico que nosotros hacemos. Claro. De esta manera también es una reflexión sobre la lengua en castellano cuando ustedes tengan que escribir. La idea es que también esto, por ahí, algunas de las estructuras, después vamos a ver los conectores, son muy importantes cuando ustedes vayan escribiendo esa tesina. ¿Sí? Claro, para los documentos académicos también los ensados y todo eso te sirve. Claro. Bueno, así que bueno, cualquier cosa, si yo voy muy rápido, me frenan. No, a mí me pasa que yo inglés cero, tuve en algún momento allá en el secundario repartido con francés y nada, después en el profesorado no tuvimos inglés y ahora me doy cuenta de la necesidad, entonces me lleva más tiempo. No, pero la idea es que, o sea, está dado para, o sea, lo tomamos así desde cero, no te sientas, eso también tiene algo muy importante, es que no, que la autoestima o la confianza en uno a veces es una barrera. Yo no lo estoy planificando para Mónica que tuvo ocho años de inglés ni nada, yo planifico, nosotros tomamos el texto como que es la primera vez que nos encontramos, pero desde una mirada comparativa con el castellano para ir analizándolo. En el momento que ustedes lo tengan que utilizar, van a utilizar los traductores y todo eso, pero lo importante es que no vayan ciegos y que no saben, bueno, me copio del traductor. No, porque hay muchas cosas que son para corregir en los traductores, entonces que ustedes reconozcan y puedan ver, puedan analizar la estructura de eso. Por ahí el traductor les encuentra mejor la palabra que ustedes, que la que ustedes encontraron y les gustan más, sí, pero que ustedes tengan criterios para saber eso, esa es la idea, sí, y que si lo tengan que producir ya es otro tema, van a tener que seguir estudiando porque no hemos tenido tiempo de escribir. De todas maneras, capaz que con este grupo algo podemos llegar a escribir porque vamos muy bien, vamos muy bien, no siempre me pasa que con un grupo voy a este ritmo, sí, pero en este grupo vamos muy, muy bien. Así que por ahí algo podemos llegar a hacer un PowerPoint en inglés con algunas frases que tengamos si ustedes tuviesen que presentar algo en inglés, sí, qué sé yo. Vamos a suponer que tuviesen que presentar un abstract y que puedan ustedes decir, bueno, esta es la metodología, podemos ver un poquito la pronunciación de eso, cómo lo presentarían, sí, algunas palabras podemos, tal vez nos den tiempito, que es lo ideal para también un poquito incursionar en eso, en la pronunciación, en la escritura todavía no porque ya la producción es más difícil, pero si ustedes tienen elementos para corregir la producción de una herramienta tecnológica, por ahí que la sepan pronunciar, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a hacer algo al final de eso, ¿sí? Así que bueno, pero muy bien, muy bien, muy bueno. A mí me pasa como Moni, también tuve años de inglés, pero esto es diferente, así que es como volver a estudiar. Sí, es otra mirada, porque también los textos que se dan cuando uno estudia inglés en un enfoque comunicativo, no es ni el mismo vocabulario ni las mismas estructuras, ¿sí? Y ustedes acá tienen esa necesidad de encontrarse con estos textos que justamente el inglés, o sea, cada lengua tiene sus artilugios para comunicar. La manera de comunicar la formalidad en inglés es usando, por ejemplo, a veces un vocabulario específico, ¿sí? Pero también estructuras diferentes y más complejas, ¿sí? Y a veces se usa vocabulario obsoleto. Entonces, esos elementos le dan una formalidad al texto y a veces esa formalidad es una barrera. Alguien la estudia un montón y aparte no entiendo nada. ¿Y acá qué quiere decir? ¿Y acá acá? ¿Y acá cómo lo dice? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el registro es otro. Es un registro formal. Entonces, bueno, de ahí lo enfocamos. Bueno, un gusto. Yo me quedo en consulta y, bueno, y nos vemos el martes. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Gracias. No, de nada. Gracias, chicas. Chau. Gracias. 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 Gracias.